El latigo en su espalda, cada vez que caía, las carnes las cegaban y el salvador seguía. Pues la ciénaga de Zapatosa es una ciénaga que está apta para cualquier turismo. En 70 años que tengo he vivido de ella y hasta el día de hoy pues todavía estoy comiendo de esta ciénaga. Para mí es muy importante esta ciénaga. Yo he sacado a mis hijos adelante con plata de aquí, de esta ciénaga. Para mí es importante la ciénaga porque los ha dado la riqueza. Tenemos una riqueza en esta ciénaga que no la tiene todo Colombia. Así como para Ismael y Edinson, para todos los pescadores que convergen alrededor del espejo de agua dulce más grande de Colombia, la ciénaga de Zapatosa es su mayor riqueza. Es la empresa con la que han sustentado a su familia a lo largo de su vida. Y en aras de fortalecer esta empresa, que es el motor de la economía de esta región pesquera, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, en su visión de conectar turística, cultural y económicamente este territorio e incentivar el turismo en naturaleza, hizo entrega a través de la corporación Coproyud de Tamalameque un cheque de 85 millones de pesos para la construcción de un barco ecoturístico, el primer catamarán de agua dulce que se paseará por el río Cesar, la ciénaga de Zapatosa, el Banco Magdalena y el departamento de Bolívar. Este incentivo es una bendición del señor. Nosotros estábamos aclamando que hubiese una mano amiga que se interesara en impulsar el turismo en verdad, pero desde las bases. Por eso nosotros estamos trabajando. Esta labor no es de hoy. Esta labor nosotros la traemos ancestral. Pero gracias a la colaboración de la gobernación actual, estamos haciendo realidad este proyecto. Con este incentivo que nos acaba de hacer la gobernación del Cesar, estamos, con la ayuda del señor, estamos en el mes de septiembre en el aire, navegando. Este objetivo, como primera medida, rescatar los valores históricos, culturales, gastronómicos y turísticos de la región. Aunaremos esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, para que este lugar del departamento del Cesar logre desarrollar esta gran potencia de productividad económica que tiene. El mundo entero debe conocer que tenemos nosotros el espejo de agua dulce más importante de Colombia y el segundo más importante de Latinoamérica.